Gracias, Presidente. Adelante, Diputada. Con su venia. Compañeras y compañeros diputados, desde sus orígenes, el Partido Acción Nacional ha sostenido que el municipio es la base de la organización gubernamental y social. En Acción Nacional estamos ciertos de que la democracia en el municipio no se consolidará si persisten prácticas autoritarias, verticales, centralistas y opacas del gobierno. En la medida que se permita la participación de la ciudadanía y las comunidades en la definición de las políticas y los programas gubernamentales, se posibilitará el tránsito hacia escenarios de legitimación y validación sociopolítica de su desempeño. Es necesario que la administración pública de los tres órdenes de gobierno se encuentre bien acotada para dar orden a las funciones y evitar duplicidades en las atribuciones de cada uno de los ámbitos administrativos. Hoy, la realidad nos muestra que existen rezagos en las agendas de gobernabilidad en el ámbito municipal. Estos rezagos están vinculados con la disponibilidad de un marco legislativo que norme adecuadamente sus actividades y desempeño. Los límites en el ejercicio del poder gubernamental, el estancamiento económico, la distribución del bienestar social y el ingreso, y el acceso de los jóvenes a oportunidades de desarrollo, la atención contra las adicciones, la participación de la sociedad civil y comunitaria en las decisiones del gobierno, la corrupción gubernamental y social, la impunidad y el acceso igualitario a la procuración e impartición de justicia y a la seguridad ciudadana. Los problemas de la implementación de las políticas en los municipios han derivado en una falta de correspondencia entre el desempeño gubernamental y la atención de necesidades de la sociedad. Es por ello que el día de hoy someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de reforma al artículo 115 constitucional que tiene por objeto establecer una diferenciación precisa entre funciones y servicios municipales y posibilitar que se asocie a esas actividades, parámetros de medición y valoración de la forma en la que éstas se proporcionan. Esta propuesta legislativa se enfoca de manera explícita a los gobiernos municipales y parte de considerar que el desempeño de los gobiernos y la administración pública correspondientes se determinan en función del marco legislativo, así como de la solidez del diseño e implementación de las políticas públicas. Es necesario propiciar un nuevo arreglo institucional progresivo y sostenido de la función pública que conjugue el rigor técnico y la mayor creatividad posible, siempre circunscritos en procesos de protección a los derechos humanos y privilegiando la atención de necesidades y expectativas ciudadanas y comunitarias respecto a su gobierno. No es posible suponer que la consolidación de la democracia en los gobiernos municipales se conseguirá con desempeños gubernamentales débiles, ya que el elemento referencial del análisis de la gobernabilidad es la determinación de la capacidad de las administraciones públicas para atender los problemas económicos, sociales, políticos y de Estado de Derecho de su sociedad, los cuales se constituyen como los referentes respecto a la capacidad de ejecución y desempeño gubernamental. No es posible que hoy existan materias como la seguridad pública en las que los gobiernos federales, estatal y municipal se echen la bolita respecto a sus competencias, mientras la delincuencia destruye el tejido social. Es momento de delimitar la función y los servicios públicos en la Constitución. Que no haya dudas de lo que cada quien tiene que hacer en el ámbito de su competencia. Señor Presidente, quisiera yo sugerir a la Presidencia, si fuese posible, que esta iniciativa también fuera turnada en su caso a la Comisión de Desarrollo Municipal para Opinión. Con mucho gusto, diputada. Gracias. 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 Gracias.